hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos pues yo me encuentro en la tienda de walgreens estoy aquí en la tienda de walgreens para compartirles unos planes de compras que vamos a poder realizar déjenme les comparto la fecha la semana de el 29 de noviembre a el día 5 de diciembre ya vamos a entrar a nuevo mes con estas ofertas de walgreens recuerden que estos son sólo planes de compras y yo más adelante en la semana o más tarde el día de hoy les voy a compartir pues las compras que voy a estar realizando aquí también les quiero dejar saber que para las personas que recibieron estos cupones no sé si todavía están disponibles para mandar o no pero estos cupones los mandaron creo que el día no me acuerdo si fue el día miércoles que mandaron estos cupones de 10 dólares off de descuento y este otro que dice 5 dólares off de descuento bueno una chica en instagram que les voy a compartir aquí dice nathalie lópez 026 compartió esta fotografía le quiero dar las gracias a ella por esto no sé qué tan verdadero sea pero vamos a estar pues confiando en esto nos dice que el cupón de 10 dólares déjese lo leo ahí nos dice el de 10 dólares es 10 dólares off de 20 porque como ustedes pueden apreciar en el en la foto no se ve la cantidad gastar entonces aquí nos dice ya que son 10 dólares off de 20 y que comienza a utilizarse del día 29 al día 5 si esta semana que vamos a tener las ofertas y el otro que el de 5 dólares dice que es de 5 dólares off en 8 y dice que comienza del día primero al día 31 ok del día primero al día 31 es que se van a poder utilizar esos cupones no sé cómo les digo qué tan verdadero sea pero ahí yo les voy a estar compartiendo esa información que nos compartió esta chica y también pues vamos a estar tratando a ver qué es lo que pasa porque de igual manera no tenemos más información sobre cuándo se pueden utilizar esos cupones y miren deje les comparto aquí donde estoy parada hay un montón de cosas al 90% déjenme les comparte miren está esta caja de plumas hasta por allá todo con el 90 por ciento descuento esto también tiene 90 por ciento de descuento acá está esto 90 por ciento descuento esto está súper padres miren 49 centavos cuando se está súper súper bien y aquí había otras nomás que ya no están también en la plumas creo 90 por ciento descuento nadie las quiere miren nadie se las quiere llevar está todo este cajón lleno así es que bueno encontramos aquí algunas cosas con el 90 por ciento descuento entonces bueno pues vamos a seguirle por aquí voy a comenzar más que nada cada semana ahorita por las fechas estas de navidad nos van a estar poniendo regalitos a mitad de precio miren están estas brochas y estas brochas estas sombras perdón dice que tienen un valor de 80 dólares están por 9.99 y creo que las encontré déjenme ir por aquí porque creo que son estas que tenemos aquí si no me equivoco son estas miren estas porque dice que están a 20 entonces ahorita estarán por a la cantidad de 9.99 déjenselas abro o si se pueden abrir mire qué lindas están qué lindas están estas súper súper lindas para un regalito 9.99 entonces ahí están mis pueden realizar es en el papel higiénico puede ser la lista puede ser también el digo la toalla perdón estos o los pañueles los pañuelos del cliente excesos que tenemos por ahí bueno en cuando les compartirlo al circular yo me equivoqué el cupón ese del librito de vuelven ya no está vigente entonces no nos van a quedar igual de bien como les había dicho yo pero estos están a comprar uno y una mitad de precio a nosotros comprar uno a cinco dólares el otro 250 se hace un total de 750 en los dos aquí solamente sería eso el precio entonces serían 750 para estos hay un déjenme les comparto y bota donde está y bota tiene un reembolso para estos productos aquí está de 25 centavos lamentablemente sólo el límite de uno entonces lo que es y bota nos estarían dando 25 centavos los dos paquetes de papel o si se puede llevar un paquete de papel y uno de toallas usted gusta le quedarían a la cantidad de 725 divididos entre los dos a 362 cada uno que igual está súper bien el precio y si aún no tiene lo que es la aplicación de bota por aquí les comparto mi código de referencia para que sea parte de mi equipo necesita de poner este código de referencia en el vídeo en la descripción está un vídeo de cómo funciona este esta aplicación otra oferta que se puede realizar es aquí en los productos estos del 7up que serían estos que tenemos por aquí estos productos están en especial al precio de 3 por 8 99 al momento de comprar tres pues son 8 99 si usted lo divide entre los tres paquetes de soda le quedarían al final por 2 99 cada producto y si lo combina pues con algunos de los cupones que nos dieron pues obviamente le va a quedar mucho mejor estas ofertas y para esos cupones que nos dicen of deje se los comparto como para estos se puede pagar con puntos siempre que dice o se puede pagar con puntos así es que esperemos que si nos funcione en las cantidades que nos estuvieron compartiendo por ahí a mí me gusta mucho siempre aprovecharse ya tiene estos productos de los platos y el aluminio nos quedan a 99 centavos para que nos queden a ese precio tenemos que darle al cajero o mandar más bien de su aplicación de wall grains este cupón si no le van a cobrar a precio regular los platos creo que no hay aquí son de 64 el paquete serían estos ok eso nos quedarían 99 centavos no está nada mal estos y el aluminio sería el de 25 pies que son estos ok a 99 centavos como digo el límite puede comprar hasta cuatro en una misma transacción con este cupón ok en la oferta de los productos del crisis de lograr ve aquí nos dice que estos productos están incluyendo crezco moral ve están al precio de cuatro dólares ahí nos dice compra la cantidad de dos y nos van a dar un registro igual de cuatro dólares bueno si usted quiere llevarse los cepillos nos vamos a estar llevando la cantidad de dos cepillos a llevarse usted la cantidad de dos se nos hace un total en los dos de 44 son ocho dólares verdad para estos tenemos todavía cupones de los que recibimos en el piense de dos dólares descuento este cupón tiene límite de dos entonces no habría ningún problema al utilizar los dos cupones se rebajan cuatro dólares pero recuerda que va a estar recibiendo cuatro dólares en registro igual haciendo los productos totalmente gratis esto los puede pagar con puntos y si quiere pagar con registro igual lo puede hacer pero necesita de meter un producto sin cupón en cambio si usted se quiere llevar lo que es la pasta también para estos tenemos cupones igual de dos dólares sería la misma oferta nos quedarían igual a gratis estos productos también si quiere llevarse la pasta pero recuerden si quiere llevarse pasta y cepillos tiene que estar haciendo en transacciones separadas porque si lleva cuatro en la misma nada más se le va a imprimir un registro igual de cuatro dólares o que así es que ojo con eso ahí también otra oferta que ustedes pueden comprar es en la pasta del crece estos productos del crece están una oferta que nos dice compra dos y nos van a dar un registro igual de cuatro dólares al igual estos productos los puede pagar con puntos bueno y aquí también nos dice que tienen el precio 2.99 entonces al momento de nosotros comprar dos a 2.99 se me hace un total de cinco dólares con 98 centavos aquí nos está indicando que vamos a tener un cupón de un dólar de descuento para estos productos y también tenemos un cupón de 50 centavos para los productos estos de este cupón se vio en el libro del smart source que es de la semana que la semana pasada que fue el 22 después de utilizar estos cupones nos tocaría pagar por esta oferta la cantidad de cuatro dólares con 48 centavos pero recuerden que nos están regresando un registro igual de cuatro dólares haciendo los productos a 48 centavos divididos entre los dos nos quedan a 29 centavos oa 24 centavos perdón cada producto si tenemos algún cupón para imprimir de un dólar pues nos quedarían gratis los productos así es que hay cuidado ojo con esta oferta también estaba revisando la oferta de los conitos estos de reunión se están regresando nada nada más nos dice que van a estar en especial al precio de 89 centavos ahí si nosotros compramos la cantidad de 6 conitos de esto se nos haría un total de 5.34 para esos tenemos un cupón déjenme se los comparto y dónde está aquí está cupón de 2 descuento en la compra de 6 si lo utilizamos nos tocaría pagar el precio de 3 dólares con 34 centavos divididos entre 6 nos quedan por 55 centavos cada conito que serían esos de ahí de abajo por el momento creo que no hay reembolso ni bota siempre tienen uno entonces hay que revisar ok eso de los reembolsos de y bota bien aquí tienen productos al 90 por ciento de descuento ya no hay otra oferta que les quiero compartir sería aquí en los productos esto nada más para que le echen un ojo ahí en su aplicación estos productos del hoy del esnudo están a compra uno y uno nos queda gratis aquí la cosa sería comprar un suavizante del esnudo hoy creo que no tienen no tienen suavizante del esnudo pero bueno espero que en su tienda tengan ya que tienen el precio de 5 49 sería que compramos un suavizante del esnudo y uno de estos que tienen el precio de 5 49 ok hoy están a compra uno y uno gratis entonces al agarrar un suavizante y uno de estos pues nos quedaría pagar 5 49 verdad para eso no hay cupones por el momento pero la aplicación de bota tiene muy buenos reembolsos les estoy diciendo que necesitamos de llevarnos uno y uno porque hay unos bonos déjenme les comparto miren está un reembolso de 150 para estos y está un reembolso de un a unos 50 para estos por eso necesitamos llevarnos uno y uno al momento de llevarnos esos productos pues nos tocaría a nos descontarían unos 50 de cada uno y aparte hay un bono de bienvenida o no de bienvenida pero en un bono de si con nosotros compramos los dos juntos nos estarían dando un dólar entonces nos estarían regresando al final lo que es la cantidad de 3 que son 4 4 dólares de parte de bota al final nos quedan por 1 49 como 70 y algo centavos cada producto lo cual estaría súper súper bien ahí pero revisen que tengan los reembolsos antes de comprarlos si se encuentran uno y uno les quedaría súper bien la compra sino pues si yo me llevo dos de estos me quedaría en un dólar más cara ya que no podría este hacer este bono de bienvenida son los ofertos que les voy a compartir nada más porque quería compartirles estos de los productos del gilet que están a comprar uno y uno nos queda mitad de precio pero me salen muy caros todavía en línea me salían más baratos estos como a 9 y algo creo pero definitivamente no nos conviene la oferta ya que aquí están más caros de 13 79 no sé déjenme verlos de mujer porque hay un cupón de 3 dólares tanto como para el de hombre como para la mujer este sería el venus y el venus aquí está hoy creo que sería el más barato de 10 y algo entonces yo pienso que no no nos conviene la compra quizá en línea nos conviene más hacer esta oferta porque ahí están más baratos los productos y hay cupones déjenme les muestro de dónde están dónde están dónde están los cupones aquí están están estos cupones de 3 dólares para el de hombre y está este para el de mujer entonces probablemente nos quede mejor la oferta en línea y pues el envío le queda gratis y lo pone a recoger a la tienda aparte como le van a estar dando se podría decir puntos o cash wargreens cash cash o algo así nos quedarían a buen precio pero en línea con los precios aquí de la tienda lamentablemente no nos conviene la oferta así es que bueno mis amigos pues creo que esto es todo lo que les voy a compartir espero que les haya sido útil el vídeo que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima adiós